Un canal de movimiento y un canal que genera contenido, es el canal de la región. Y bueno, es un verdadero placer estar recibiendo en la jornada de hoy a la alcaldesa del municipio de Níguez, la doctora Mari Carmen Suárez Suárez. Un gusto para mí, buen día para todos, para su audiencia. Un gusto que van a estar por acá, como siempre, en estos fríos días, ¿verdad? Sí, sí. Está lindo, pero está fresquito, está lindo. Está fresquito, está lindo. Después del triunfo de Uruguay de anoche, estamos todos mucho más contentos. Exactamente, todo contribuye. Demos más de colores. Todo contribuye, totalmente. Bueno, doctora, es sabido esta que el municipio que usted preside, que es la alcaldesa del consejo municipal, que es un colegiado. Es un colegiado. Soy una consejera, la única que se llama alcaldesa por ser la primer consejera. Y que tiene un doble voto por allí, ¿cuándo la cosa no...? No, no es necesario. Bueno. En nuestro consejo no es necesario. No, no. Todo es paz y amor. No, este... Tampoco. Tampoco. Nunca hubo guerras, simplemente, este... Algunos chiporroteos. Sí, sí. Posiciones encontradas. Bueno, estuvo un poco en el ojo de la tormenta, hubo una intervención allí de Juantón, de gobiernos locales. No, lo llamo intervención, ellos lo llaman incluso acompañamiento para tratar de destrabar la situación que allí se había planteado y para sacar, ayudar un poco a sacar todo lo que traíamos un poquito atrasado, desde diciembre hasta los primeros meses de este año. Bueno, pero gracias a Dios, como le comentaba cuando usted me preguntaba, hoy estamos transitando. Yo le llamo instancias superadoras. Todo en la vida y más en el relacionamiento de un grupo humano como es, como tenemos en el Consejo, que somos vecinos de Miguez con diferentes ideologías, diferentes puntos de vista, como cualquier grupo humano, a veces pasan estas cosas, quizás fue excesivo esa denuncia pública, a mi juicio, pero bueno, la aceptamos como parte de nuestra vida pública, no tuvimos problemas en su momento, siempre, no sé si es un ejercicio de afrontar las cosas en la vida, cabana, no eludir el bulto, a mí nunca me tienen que andar buscando cuando las papas queman y cuando parece que la situación es desfavorable para uno, o hay allí un cuestionamiento a la actividad de uno, o cómo se ha desempeñado, si ha cometido alguna ilicitud, y bueno, la vida también nos ha enseñado que el paso del tiempo es el mejor testigo y el mejor compañero que uno tiene para demostrar y para probar que quizás aquello que en su oportunidad se dijo no tenía los visos de, no sé si de ilegalidad, pero sí de algo por allí, irregular, irregularidad. Y entonces nos aproximamos al día de hoy que tenemos el municipio, el marcha, que nunca dejó de estarlo, pero quizás en un tiempo, en ese tiempo que estamos hablando, el acento estaba puesto en otras cosas y no en lo que hoy, gracias a Dios está puesto, y como yo le decía, tenemos amigues en obra. Bien. Y el marcha. Hubo un pronunciamiento al respecto en relación, digamos, a la intendencia departamental de Canelones sobre los hechos que, bueno, que de alguna manera se puntualizaron en su momento y que provocó... Yo cuando hoy dije intervención no lo quise decir en el término de interventor, sino lo quise decir como que la... pues conozco bien todo lo que sucedió y hemos charlado con Juan Tons, off the record incluso, que para mí es una excelente persona, muy cristalina, que va muy de frente, y lo que él nos decía que era un acompañamiento. Lo decía en ese término. Sí, sí. Pero ¿ha habido alguna resolución al respecto en cuanto a que los puntos esos que no estaban muy claros se disiparan? ¿O todavía ustedes están esperando una resolución o algo? Sí. Se me ha pedido a mí una... aparte de pedírmelo, no necesitaba pedírmelo porque está dentro de mi obligación como servidora pública de realizar una especie de informe explicando o dando mi punto de vista sobre esas cosas que en su momento estuvieron por allí un poco de tela de juicio. Los señores concejales tienen su punto de vista y la intendencia, a través de la dirección que muy bien lleva adelante el señor Juan Tons, va a tener su pronunciamiento también. Es así. El tema es que yo el otro día con Juan le decía, con el diario del lunes todos podemos sacar conclusiones. El tema es estar en el momento que se toman las decisiones y con el respaldo documental y legal que uno considera que tiene y que lo ampara. Después, es como yo le decía, un tema de interpretaciones de puntos de vista que mire usted que nos basamos en esta disposición, sin embargo era aplicable esta otra. Bueno, puntuales planteados. Así que vamos a hablar. Para redondear. Y vale decir que cuando hace meses, no me acuerdo qué mes fue, cuando se inició un poco que usted me llamó y me dijo, mire, anda esto en la prensa, esto va a seguir estos días. Y yo vine acá realmente, Cabane. Vine, ese día fue un acto de inconsciencia un poco mía porque yo no sabía en sí en qué consistía. Claro. Entonces, pero se acuerda y si hay algo es que resisto el archivo. Si usted pasa la entrevista que usted me hizo, yo ahí le hice determinadas afirmaciones contundentes, aún sin saber en cuanto a la honradez que yo creo que tengo en el ejercicio de mis funciones, que no cometo actos ilícitos, ni de corrupción, ni meto la mano en la lata. Y creo que algún compañero concejal allí dijo que no estaban hablando de que Maricarmen, por ejemplo, se había llevado algún bien del municipio para la caja. Entonces, agradezco ese gesto, pero realmente no necesito que, no es necesario que nadie ande por allí tampoco confirmando lo que yo sé. Errores de lo que se pide en el ejercicio de una función, pero ilicitudes, actos de corrupción y todo lo que por allí quedó un poquito en tela de juicio, diciendo Maricarmen, quién sabe. Y bueno, después viene el tema de la morbosidad, eso de compartir cosas que, bueno, eso está fuera del ámbito de mi persona, por lo tanto, no es que, no me preocupa, es decir, los atiendo, son los mismos vecinos que al otro día estamos en la búsqueda de soluciones que ellos plantean. Entonces, hay que borrar, pasar la página y seguir adelante. No nos podemos quedar diciendo, uy, mirá, que él habló mal o porque no me conoce, es decir, yo soy la primera en eso, en dar vuelta a la página y, como digo, instancias superadoras. Hubieron, para cerrar, ¿no? Hubieron algunas sesiones del Consejo bastante tumultuosas, por decirlo de alguna manera, incluso algunos enfrentamientos internos con compañeros también dentro del Partido Nacional. Todo eso como... No, en una oportunidad que, lamentablemente, no habíamos... El mismo Juan me dijo esa noche a las 11, yo dije, pa, ¿qué habrá pasado que me llama Juan? Dice, Maricarme, no podés creer, hace media hora que terminamos la sesión y ya está en la prensa. Entonces, ahí hay una intencionalidad que, lamentablemente... Se filtraron incluso algunos audios, algunas cosas... No, pero eso es con una intencionalidad, ¿verdad? Nada, porque ¿cuántos consejos municipales en todo este país tendrán sesiones subidas de tono y, sin embargo, no está un periodista a la media hora llamando a la alcaldesa o al director? O, en este caso, a Juan. Digo, ¿es algo? Entonces, yo a Juan ya le había anticipado determinadas cosas y él esa noche me dijo, ahora sí confirmo lo que tú me habías dicho. En cuanto a que había una intencionalidad manifiesta y, bueno, gente que no puede superar determinadas cosas y, bueno, yo lo que está fuera del ámbito de mi persona y pertenece a otro, no lo puedo manejar, lo siento mucho. Yo soy Maricarmen Suárez con mis defectos, mis virtudes y, eso sí, voy de frente, las cosas las verbalizo, las digo de frente, tengo una personalidad definida y es así, es así. Soy una actora política, pero en determinadas cosas soy firme y no permito que se me pretenda pasar por arriba. No, no. Acá hay que respetar, en primer lugar, la institucionalidad y después que somos actores, que estamos en el ejercicio de una función pública en el municipio de Míguez, entonces ya hay cosas que no las tore, lero, ni presiones, ni usted tal cosa, yo tal otra, no. Bueno, eso conmigo no va. Y ya tengo cuarenta y pico de años, no voy a cambiar mi forma de ser, al contrario, en algunas cosas estoy más firme con nunca y los rigores de la vida me han enseñado a, me han dado esta firmeza de carácter. Muy bien. O se me toma o se me deja. Le ponemos prueba superada, le ponemos. Vamos a ver qué pasa. ¿Le ponemos el rótulo ahora? Sí, yo superada desde el primer día que me senté acá con usted. Yo superada desde el primer día que me senté acá con usted porque yo sé bien lo que yo hago. Yo porque me baso en esta frase que te dijo recién, que son instancias superadoras. Por eso, ah, está, prueba superada. Sí, sí, sí. Pasamos. Vamos a... Ah, qué lindo. ¿Cómo está Míguez? Precioso, como siempre, como siempre. Primero, las disculpas con los vecinos de Míguez por el tema de recolección de restos vegetales. Sí. Desde hace unas semanas, desde hace un par de meses eso está retrasado porque hubo ahí un tema documental y un inconveniente en el lugar donde nosotros depositamos esos restos vegetales que hubo que mantener una reunión con la Dirección de Gestión Ambiental y la Dirección de Obras junto con nuestro municipio y el propietario del predio para solucionar ese tema planteado. Ese es el motivo por el cual hoy, si vamos, Míguez, vemos los restos vegetales a diestra y siniestra. Eso ya se solucionó. Eso es la disculpa. Se solucionó ahora con todo este tema de evacuados, del destino de las máquinas para otros lugares que gracias a Dios en Míguez no tuvimos esos inconvenientes de evacuar o auto evacuarse gente, vecinos. Eso está en vías de concretarse. Pensamos que este fin de semana, pensábamos el anterior, no pudo ser, ahora vamos en procura de este fin de semana porque son operativos que debido a que se piden dos o tres camiones, una retro, se hacen o el sábado o el domingo que la Dirección de Obras no tiene esa maquinaria destinada y los funcionarios a otras funciones propias de la Dirección de Obras. Eso es lo primero que quería aclarar y mil disculpas con los vecinos, es algo que rompe los ojos pero la explicación no es que hubo un retardo por parte del municipio ni que no se hizo una gestión sino que la explicación es esa. Entonces es tan importante todos los vecinos que tienen sus restos vegetales para levantar como ese vecino que es propietario de ese predio y tenía determinadas cosas que plantear y a su vez desde las direcciones de la Intendencia pedían completar determinados temas documentales. Así que eso quedó solucionado, falta la ejecución que es lo más importante y lo que los vecinos están esperando ansiosos. Perfecto. ¿Qué pasa con la plaza? La plaza recién, el miércoles pasado tuvimos una reunión en el Consejo, una sesión del Consejo donde por otra parte tenemos el gusto de decir que se aprobaron los 19 puntos es decir, los 19 puntos del orden del día planteados se aprobaron. ¿Una animidad? Sí, totalmente. ¿O ejerciendo el voto? No, no, gracias a Dios. ¿Una animidad? No, 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 gracias a Dios no. Partido Nacional y Frente Amplio unidos. Unidos, exactamente. Jamás serán vencidos. Como debe ser, como debe ser, como debe ser. Los vecinos de Míguez que estamos sentados allí unidos. Muy bien, perfecto. Ese es el razonamiento. Gracias. Entonces, tuvimos la reunión con la empresa, allí faltaba finiquitar porque ¿qué pasa? Está el tema de que la obra en la plaza, en el centro de la plaza de Míguez, va a ser el empotramiento de dos, la instalación de dos pérgolas con sus bancos. Pero el piso está en condiciones, realmente data el piso de principios de la década del 70. Entonces, se va primero a refaccionar el piso. Entonces, ahí teníamos que estudiar qué tipo de piso, ver con la empresa qué tipo. Bueno, definimos eso. El expediente de habilitación del dinero para ir liberando el dinero que la empresa vaya necesitando para trabajar allí, llegó hace unos días al municipio. Entonces, ya la parte documental también está resuelta. Y hoy tenemos la plaza de Míguez, el centro de la plaza en obras. ¿Cuánto demorarán esas obras? Si el tiempo lo permite. Pedimos el OPP, el plazo nos dijeron, el otro día me llamó José Raúl Rodríguez, que es con quien más o menos tenemos el mayor contacto dentro de OPP, y nos dijo que más o menos con los compañeros concejales definiéramos la empresa. Entonces, dijimos que más o menos sobre el 31 de octubre tendríamos que tener la obra bastante avanzada. La intención es terminarla antes de fin de año, por supuesto. Plaza de Deportes. Plaza de Deportes estamos, no sé, hace un tiempo que no hablamos, Cabana, con usted. Allí se compró, compramos por decisión del consejo, un container con vestuarios, un baño, y un depósito, una habitación allí de depósito de materiales, como pelotas, redes, que los chiquilines utilizan. Estamos conectando, ayer iniciamos el trámite de conexión, porque también faltaba completar una documentación de nuestro consejo, el trámite de conexión del agua potable con OCE, así que en estos días pensamos que va a estar conectándose el agua potable, el tema del alumbrado, también la luz para ese container está definida, y ahora funcionarios de nuestro municipio están haciendo el cerramiento de ese espacio. Bien. El cerramiento de ese espacio. ¿Se plantea alguna problemática en Miguez en cuanto al aparcamiento de los vehículos, eso que se ha incrementado? Sí, sí, la problemática tiene que ver con las cuatro calles asyacentes a la plaza. Entonces, hoy a primera hora serían las 8 menos cuarto de la mañana, nos comunicamos con el señor Raúl Olivera, quien es el director general de Ingeniería de Tránsito en la Intendencia, él nos dijo que en estos días se está concurriendo a Miguez para juntarnos con los compañeros concejales y el responsable de la empresa que está trabajando en la plaza, en el centro de la plaza, porque para mejorar el estacionamiento, las calles adyacentes a la plaza cabana, hay que hacer una obra. Entonces, la intención que tenemos con los concejales, con los compañeros, es aprovechar el trabajo de la empresa, no dejar pasar este tiempo que la empresa va a estar allí para hacer esta obra. ¿Qué va a pasar? Hay dos hipótesis. Hacer allí unas entradas en la plaza y lugares definidos para aparcar motos, y también ver la posibilidad de que los vehículos, los autos puedan aparcar en punta y no como aparcamos ahora. Pero, como me decía Raúl Olivera, tienen que hacer las mediciones a ver si el ancho de la calle cumple para hacer un estacionamiento en punta de los vehículos. Pero, de una u otra forma, estamos trabajando en eso para solucionarlo en los próximos días con los compañeros del consejo y con la empresa y la dirección de Ingeniería de Tránsito, que es la que tiene que ver en esto. ¿Feria Vecinal en Miguez? Feria Vecinal en Miguez. Usted sabe que esa fue una resolución que con los compañeros teníamos desde fines del año pasado. Los tiempos un poco se precipitaron porque consideramos que estaba bueno que, por ejemplo, en otras localidades vecinas ya hubieran iniciado su Feria Vecinal. Que bueno, Miguez sin superponer los días en Montes, en Tala, en San Jacinto, sin superponer los días que en las localidades vecinas hay feria, sin integrar a ese circuito en un día diferente. Entonces, con los compañeros resolvimos que sería los días sábado en el horario de 8 a 13 horas la Feria Almiguez, allí en la calle Hermelinda Silva, entre José Pedro Varela y Luis Alberto Herrera. ¿Y arranca cuándo? Estamos recién, ayer lunes, perdón, antes de ayer lunes comenzamos el registro de feriantes que van en un buen número, creo que a esta hora hoy, antes de salir para acá del municipio, iban creo que 15 anotados postulantes. Entonces, una vez que cierremos el registro más o menos con los espacios que vemos, vamos a comenzar por una calle, ¿verdad? Claro, por supuesto. Entonces, una vez que tengamos, nos venga, ya hay un expediente iniciado, nos venga el ok de ese expediente para completar el tema administrativo, ya vamos a estar en condiciones de arrancar el primer sábado. ¿Qué pretendemos que sea fines del mes de septiembre? No se extienda más que eso. Perfecto. ¿Viene la mesa móvil para sacar la credencia cinta? Vienen las mesas móviles los días sábado y domingo en el horario de 8 a 12 y de 13 a 17, allí hay un pequeño break, un descanso de los funcionarios para ir a almorzar. ¿Eso dónde va a ser? Va a ser en el local del municipio. ¿Eso es para inscripciones por primera vez? Inscripciones por primera vez. ¿Eso lleva como requerimiento tener la partida de nacimiento? Partida de nacimiento que la traemos en forma gratuita del municipio, porque es gratuita en sí, para inscripción cívica. Ah, ¿la pueden tramitar allí en el municipio? Exactamente. Estamos un poco, diría yo, que hasta mañana. Claro, estamos muy apretados de tiempo. Para los nacidos en Canelones, ya en Montevideo también se hace un poquito más, ya el día de mañana ya como que no estaríamos. ¿Renovación y traslados? Cédula de identidad y partida de nacimiento para primera vez, renovaciones y traslados, cédula vigente y la credencial vieja, con el número igual, los funcionarios allí buscan, y el nombre completo de la persona ya ubican, y 70 pesos es el costo, de renovaciones y traslados. Claro, perfecto. Leíamos hoy en el primer bloque que nos dejaban allí desde el municipio de Monte, Rodolfo Salvarrey, una reunión que se realizó en el día de ayer en el Espacio Cultural con autoridades de MEVIR, y que hay un plan nucleado, está integrado Míguez, ¿cómo es? Sí, es decir, el plan MEVIR en esta oportunidad viene para la novena sección judicial de Canelones. ¿Qué incluye? El plan nucleado, que incluye Míguez y Montes. Míguez y Montes. El plan nucleado, nosotros en Míguez, gracias a Dios, hace poco tiempo se culminó el segundo plan. Exacto. Y tenemos allí alrededor de 150 y pico, 160, perdón si le erro, por algún número de familias instaladas. Perfecto. Entonces, ahora, el plan nucleado viene para Montes, nos decían ayer el asistente social y la arquitecta que vino en representación de MEVIR, serían de 40 a 45 lotes, pero se le da a las familias de Míguez que cumplan con determinados requisitos la chance de anotarse en ese plan nucleado, la chance de anotarse. Pero va a ser en Montes, la construcción. Pero el terreno va a ser la construcción en Montes. Pero si hay algunas familias interesadas de Míguez, ¿y cómo hacen? Porque desconocemos, ¿verdad? También lo que me dicen los vecinos, ¿cuánto va a tardar un nuevo plan MEVIR en Míguez? Sí, ya tienen dos. ¿Un tercero? Sí, pero hay un tercero, pero hay interesados. No, interesados sí, el tema de la posibilidad de MEVIR. Así que, ¿cuál es el próximo paso? Entonces, hoy de tarde tenemos una juntada ahí con las familias que están interesadas para poder nosotros transmitirle en un primer avance de eso lo que se charló ayer y lo que nos transmitió la gente de MEVIR. Sin perjuicio de lo cual, en estos días, vía mail, vamos a estar recibiendo por parte de la gente de MEVIR formalmente el llamado a inscribirse que va a ser el día 28 de septiembre en el horario de 8 o 9 de la mañana a 5 de la tarde en el Club Parroquial de Montes. En el Club Parroquial de Montes. Entonces, ayer ya nos adelantaron los requisitos, cabana, pero que hoy se los vamos a transmitir a las familias de Míguez interesadas, pero sin perjuicio va a haber un llamado formal que le va a llegar a usted y a los distintos medios de prensa, que es solo una aclaración, solo va a ser para el plan nucleado de Montes, a construirse el Montes, este llamado el 28 de septiembre. Después va a haber llamado para zona rural y para construcción en terreno propio. ¿En zona urbana? Y ahí, en zona urbana. ¿Así? Sí, Míguez y Montes. ¿En terreno propio, zona urbana? En zona urbana, Míguez y Montes. Pero eso es posterior. Y refacciones en viviendas propias. Pero eso todavía no sale. Esto no sale todavía, pero va a ser porque MEVIR no se va a retirar de la zona sin contemplar la construcción de ese tema. Y la reunión que ustedes tienen hoy, ¿dónde es? En la reunión es en el centro cultural de Míguez, allí frente a la plaza, al lado del banco. ¿A qué hora? A las 17 horas. Perfecto. Están invitados todos los que, si bien por Facebook ya se ha compartido un montón de veces, por iniciativa de los mismos interesados que ayer incluso tuvimos el gusto que también nos acompañaran a la reunión en Montes. Así que por ahí viene la cosa de MEVIR, que también es una buena noticia para la zona. Doctor. Siempre que MEVIR interviene, trae progreso y trae buenas noticias. Lo último. Se están instalando en Míguez 95 columnas de alumbrado público. Pretendemos que también se contemple a Estación Míguez, que allí también hay un faltante de alumbrado. Y ya vamos instaladas 40 y pico, así que vamos a estar completando en las próximas semanas. ¿Se acuerda que yo había dicho, aquí habíamos hablado de que la primera vez que vinieron columnas fue para una parte de Míguez, que fue lo que se inauguró en su momento con la presencia del señor Intendente y autoridades de la Intendencia. Ahora quedaba la otra parte de Míguez y Estación Míguez. Bueno, en eso estamos. Gracias a Dios con los vecinos acompañándonos. Nosotros pudimos manejar el tema de la ansiedad, de que, ay, en todo, instalaron del otro lado, Maricarme y Lester, ya nos va a tocar. Paciencia, paciencia. Y bueno, las cosas llegan. Dígamelo a mí. Las cosas llegan. ¿Vamos un pequeño corte? Y bueno, y sí. Y volcamos. Ah, bárbaro. Yo me estaba apurando porque pensé que me iba a despedir. No, esta es la primera parte. Esto tiene una segunda parte, pero vaya el corte nomás. Y va a estar muy bueno. Ah, bueno. Estamos con la doctora Maricarmen Suárez, alcaldesa del municipio de Míguez, aquí con nosotros. Vamos a un pequeño corte, a vuelta de página. Vamos a otro terreno de la vida política también. Y, por supuesto, de todo esto que tiene que ver con, bueno, esto que nos apasiona a todos, ¿no? De alguna manera, algunos más, algunos menos. Pero que tiene que ver con la vida propia de los uruguayos. Ya volvemos, dale. Copa Turismo, uniendo Tala, Míguez, Montes, Soca, Empalmeolmos, Pando, Montevideo, con seis frecuencias diarias.